Y continuamos con los guerreros de Santiago, juventud guayucachina, sí o no, Manuel Unciwai Roja, así es que no explore, ¿qué dices? Yuristán Medrano. ¡A bailar! ¡Golte, señoras, tú, cállate corazón, eso sí, eso no! ¡Golte a la vida, vive la vida, gole a la vida, gole a la vida, mientras fueras, mientras come! Y salud, salud, Catalina Rojas Pérez y Nieto, al seguir, Marilyn y Chiomara Unciwai. ¡Vamos, Wilmer Romero y William Chiomara! ¡Siempre con tu amante marca! ¡Salud, salud! ¡Eta vueltecita, otra vueltecita! Ingeniero, Willy Ambronio y esposa, Norma López. Misael Alcocer y esposa, Lourdes Carrión. ¡Vamos! Frida Ambronio y hija, Giovanna y Nicosta. ¿Qué dices? Sonia Ambronio, Gustavo Viegas Orellana, Samaniejo, Juan Quiñones y esposa. Toma, toma, tómame, esos brazos que te quiero esta noche ¿ e lo contamos? ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta el agua! ¡Hasta el agua! ¡Ay, sí! ¡Tanto sí! ¡Ya no puedes, mi amor! ¡Eso dices!